¡Suscríbete al canal! No es necesario, pero se agradecería un montonazo chicos Pero bueno pues chicos, se van los aviones del juego Estoy muy muy contento, déjenme acá en los comentarios Que opinan sobre esta nueva noticia, yo estoy muy muy contento Pero bueno pues chicos, aquí les dejo una partidita con 7 kills, nada mal Pero bueno pues si no, así chicos, dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defense! 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 ¡No! ¡Se acuerdan! ¡No! No, qué susto Guau, atraviesa las paredes, claro Voy a morir Por muchas cosas Vamos, gracias, 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 gracias Bien Vámonos Vámonos Chao Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.